¿Qué será lo que quieren en esta hora, molestando? Yo quisiera saber para dónde es que esas muchachas tan que no llegan, porque ya tendrían tiempo, debía haber llegado hace rato. Yo quisiera saber para dónde ellas andan, para que me conozcan, porque yo no soy relájida. En ese caso solamente caben dos personas, porque una de las como estaba bien. Pero espérate, ¿y cómo que caben dos personas? Si ese carro tiene cuatro bolsas. ¿Y ese que la trajo quién es? El papá de Darian. El papá de Darian. No, el papá de Darian. Y las otras dos niñas se quedaron. Ah, que lo que pasa... Ay, Dios. ¿Y la escuela, mujeres? Bien, no va. Yo pasé del curso y ustedes no pasaron. Sí. Yo sí, ya sé. Yo pasé también. ¡Ay, mira billetes! Mira billetes, pero vamos a pedirle una bola. Estas son, amiguitas. ¿Tú y Darian, ir de la escuela, verdad? Sí, estas son. Están como... Como pidiendo una bola. Bueno, prepara ese papi para ver qué es lo que quiere. Ok. ¿Qué será lo que quiere en esta hora? Molestame. Díganme, ¿para qué soy buena? Era para que tú no dieran las bolas y te jodías. ¿Para dónde te le van? ¿Para ir a probar a tu casa? Bueno, yo les voy a decir algo y no di que para que después empiecen a hablar. En ese caso solamente caben dos personas porque una de las gomas está dañada. Pero, espérate, ¿y cómo caben dos personas si ese carro tiene cuatro gomas? Sí, pero esas cuatro gomas, como tú lo dijiste, hay una dañada. ¿Y por qué caben todos? ¿Tú no puedes llevar todo? ¿Por qué caben todos por el mismo lugar? El problema es que hay una goma dañada, entonces la única boca que yo voy a poder montar es a Darielly y a Vanessa. Bueno, pues llévatela dañada, nosotras dos nos vamos a pedir. Si quieren, ustedes se van, o si no, se van las cuatro a pie. Vámonos, ángelos. Pero que nosotros cabemos allá atrás. Que no caben, hay una goma que está dañada. Pero que esa goma está buena. No te mortifique la vida y vámonos, que se la lleve allá abajo, vámonos. Está bien, nosotros vamos a pedir. Móntense. Como quieren, malo. Pero, ¿y por qué las demás no se montaron? Ah, no, porque yo le pregunté a ella y ella decidió irse caminando para caminar. Pero ellos cabían todos aquí, debieron montar. Yo le insistí, le insistí, hasta que ellas dijeron que no, que no, que no, que no nos iban a... Ah, bueno, si ya quieren caminar, hasta ahí me llegan más rápido. Buenas tardes. Yo quisiera saber para dónde es que esas muchachas están que no llegan, porque ellas tendrían tiempo, debían llegar hace rato. Yo quisiera saber para dónde ellas andan, para qué. Para que me conozcan, o sea, que yo no soy relajo. Ay, tú, pero Darien tiene una vaina con la Rubia y Vanessa. Sí, pero también ellas dos, la Rubia y Vanessa no pudieran hacer eso, porque si ellas andan con nosotras dos, y dicen que supuestamente son amigas de nosotros, ya no se podía ir. Sí, tú sabes cómo son ellas, ellas se encuentran bolas, se van solas y nos dejan a pie. Tú sabes cómo son ellas de bolera, que les gusta más la gasolina. Pero, no. Gracias. De nada. Y gracias por la bola. Nos vemos en la escuela. Sí, está bien. Y ese que la trajo, ¿quién es? El papá de Darien. El papá de Darien. No, el papá de Darien. ¿Y las otras dos niñas dónde quedaron? Ah, que lo que pasa fue que a Darien y a nosotros le pedimos una bola de las cuatro, y que nada más podíamos montar y nos dijimos que nosotras dos, pero ahí había espacio para montar. Eso, lo que yo estoy viendo, que ya no llegaron, ahí había espacio, ahí está raro. Darien y con sus cosas, que no quiso montar. Esa niña nadie la aguanta, porque esa niña jetosa, privona, esa niña la tiene toda, a mí no me gusta eso. Yo espero que las otras dos niñas lleguen y entren para acá, para la casa. Gente así, nadie la va a pasar en la vida. Por fin ustedes aparecen. Díganme, señor, ¿eh? Adiós. Muchacha, tú no sabes quién está. Tú no sabes quién nos aparecieron en el camino a nosotras. ¿Quién? Adiós, Vanessa, la rubia Angela y Peila. Dije para que le dieran una bola. Y te digo a quién ellos me ven. Mira, perro, váyanse para allá. No, eso perro está ni soportable. A las únicas dos que yo monté fue a Vanessa y a la rubia, porque a las otras del tío no la voy a estar montando en el carro. Así mismo. Por fin. Claro, porque es que ya no quieren andar en todas, en todas, quieren estar donde. Yo voy a un lado, ahí quieren estar, así es la escuela, yo no entiendo. Salambona. Por más retraso que ya ven, ellas no entienden que uno no quiere hacer coro con ellas. Pues vamos a entender esa pasión de la tarea, porque ahora fue que ya me acordé cuando yo te vi. A mí. Ok, ok, compadre. Yo pasé por ahí, pero venía rápido porque le di una bola a una jovencita y por eso no me pare nada. Yo lo llevo ese dinero de una vez. Mariana. Yo. Voy a tener que volver a mi compadre que tengo que pagarle dos mil pesos que le debo y con el arretreo de las mujeres en el camino, a mí se me olvidó todo eso. ¿Cómo va a llevarse entonces? Eh, puétense bien, pónganse a hacer la tarea y brindamelo el jugo a ella y cualquier cosa estamos, adiós también, arroba ahí, cualquier cosa tú lo calientes en el microondas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, yo, para solté este tema y yo no acordaba a esas mujeres. Venga, vamos con el no se la tarea, déjame buscar mi cuaderno. Ve a buscar. Ve a mi mochila. Eh, compadre, ¿y usted? Ah, pues usted viene, son las cinco y cuarenta y seis. Usted me excusa que no me pare el tren, pero fue porque... No, yo alcancé a ver ahí que usted pasó griseado para allá. Iba con una muchacha ahí, vea, ahí hay dos mil doscientos, con los reditos, usted sabe, muchas gracias. Ah, pues gracias, compadre, usted sabe que estamos a la orden para cualquier cosa. Ok, ok. No hay problema. Niña, ¿y por qué ustedes no se montaron en el carro y que querían caminar? Por la hija. ¿Ustedes cabían todita bien en el carro? Yo digo, ¿por qué? Porque su hija tiene una maña que porque no vio a nosotras cuatro a pie, en verdad. Nosotros le pedimos una bola y entonces ya lo que dijo que el carro tiene una goma dañada. Y que no cabían a las cuatro. La única que yo puedo montar es a Dariel y a la otra muchacha se me olvidó el nombre. Pero esto no fue lo que ella me dijo a mí. Ella me dijo que ustedes decidieron caminar. A Vanessa a la otra. Que ustedes decidieron caminar y que no querían montar eso. Guau, pero mire, usted le tiene que quitar esas habladuras que tiene la hija de usted. Porque ella lo dijo. Sí, muy habladora que es. Pero si usted la va en la escuela, pero hoy. Pues el niño se cree una probó en la escuela y con un ajentamiento. Yo voy a hablar con ella que me llega a la casa entonces. ¿Hable con ella que un día le van a quitar ese ajentamiento que ella quiere? Tiene que ser igualdad para todos. No de tener privilegio con ella y con aquella. No, con todo el mundo tiene que ser mi guaja, muchacha. Porque yo no la voy a criar como la mamá de ella. Que la mamá de ella es una vagamunda que no respeta a nadie. Pues dígale algo entonces. Que cuando la agarre una oye le va a dar duro. Pues está bien. Y escúseme por lo que ella hizo. Que yo voy a hablar con ella cuando llegue a la casa. Está bien. Hable con ella. Tiene que mostrar a esta muchacha de ahora, compadre. La matemática no hay quien entiende. Yo no sé para qué pusieron eso de la raíz cuadrada. Y esta porquería. Mira, yo no entiendo. Ve, ¿qué número acaba ahí? El 5, un número que multiplicado por 5 de 9. ¿Cómo va la tarea? Ah, ya no entiendo nada de eso. La matemática se no me llega a mí. 5, un número que multiplicado por 5 de 9. Qué bueno que tú no lo entiendas. El que no entiende soy yo. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón tú hiciste? Lo que tú hiciste, lo que tú hiciste. Hace como un poco. Comodora allí me cuela. ¿Y qué yo hice ahora? Usted me dijo a mí, señorita, que Angela y Pela no se quisieron montar porque preferían caminar. ¿Verdad que sí? Pues eso fue lo que pasó en realidad. Cuando yo hice ella, Valeria, compadre, yo me la encontré a ella y ella me dijeron que usted dijo que solamente se iba a montar las rubias y Vanessa en el carro. Porque supuestamente el caso estaba dañado, que tú tienes que privilegio con las rubias y con Vanessa. Y las cosas no son así. Tienes que hacer con todas las personas ser igual. Porque tú quieres estar por el mismo camino de tu madre. Entonces, yo espero que tú no ibas a hacer eso, porque mira donde tu madre está. No se sabe en qué cantarilla anda ahora mismo, por su forma de ser, por la vida que prefirió coger. Porque ella estaba muy bien aquí. No estudió, ni hizo nada, ni es disciplinada. Y yo no quiero que pase lo mismo contigo. ¿Me está escuchando? Pues yo espero que eso no se repita y siga estudiando. Usted también tiene que hacer lo mismo. Como yo. Dios mío. Yo no sé qué fue lo que yo hice. Bueno. Esto no pasa a nosotros dos, porque es de Chimusta. Chimusta. ¡Sabechame ver que me tocado a mi amor! ¡A ver, quiero que me toque a mi amor! ¡Escúen mese! Gracias por ver el video